Lo que se aduce es que hubo faltas administrativas en no tener la bendición, la aprobación previa del consejo. Lo que he dicho yo no tiene base. Entonces el techo presupuestal también se busca encontrar después de que se tiene algún convenio. ¿Es así generalmente? Así es como se... es la costumbre. Entonces no se puede determinar algo nuevo. Ahora, cuando se habla de un posible daño patrimonial es donde sí es todavía más difícil de encontrar la razón de que se esboce ese tema, dado que mientras yo fui director general no se hizo ningún pago, como señalo yo, de ese convenio. Y los pagos que se hicieron fueron 10 meses después, después de haber celebrado un convenio de transacción. Lo cual... yo no tengo por qué pensar que lo que se firmó o vaya, lo que se pagó 10 meses después tenga ningún viso de ilegalidad. Y como creo que las autoridades lo aceptan, y si no hubo tampoco ninguna violación administrativa, pues entonces menos la hubo 10 meses antes, cuando yo era director general, en donde no se pagó un centavo. Si lo pagó el ingeniero, el señor Ramírez Corzo, ¿por qué él no tiene ninguna observación? Es una buena pregunta. Ahora, en mi opinión, y en lo que vaya, basado en mi experiencia, yo no tengo por qué sugerir ni imaginar que lo que él y los de su equipo, que ya eran otros, obviamente de los que fuimos 10 meses antes, hubieran firmado algo que no estuviese dentro de la legalidad, ni dentro de la norma. Yo creo que debe haber sido correcto. Me imagino que fue correcto los pagos que él hizo. Pero de la misma manera, considero que quien no pagó, pues también está en lo correcto o es más correcto. ¿Usted tuvo algún beneficio personal por la firma de este convenio, de este contrato? Ni vale la pena que le conteste. ¿Habrá tal vez quienes intenten quizá señalar algo así? No creo. Francamente no lo creo. Yo creo que, en general, bueno, quienes me conocen no tienen la menor duda. Y en general, nadie se ha atrevido a insinuar algo parecido. Dado la larga carrera que tiene usted en el sector químico, en el sector empresarial en este país, ¿qué piensa de esto? Pues es algo desafortunado, algo que está no apegado a lo que debiera ser. Y siento que son organizaciones que tratan de descargar sus responsabilidades, en algunos casos de una manera un poquito a la ligera. Y ahora me siento complacido que la Procuraduría haga una averiguación previa para que estos temas queden en su correcta perspectiva. Habiendo actuado con legalidad, con transparencia, con objetividad y dando un trato consistente a todo mundo, me siento absolutamente convencido con la convicción de que tengo la razón y no tengo dudas de mi desempeño. Y estos temas tienen que aclararse. ¿A qué atribuye que hoy esté usted en el candelero, por llamarlo de alguna manera, y que hoy sea el, por llamarlo, el funcionario malo de la película? ¿A qué atribuye esto? Pues es muy difícil para mí precisar, pero evidentemente que son distorsiones de la realidad que esperamos queden claramente esbozadas en el proceso en el Tribunal Fiscal y Administrativo. Supongo que usted no puede perder de vista que hoy, por una razón o por otra, el escándalo por presuntos actos de corrupción de la expareja presidencial de Vicente Fox y Marta Según están muy en el ánimo de la opinión pública. La gente en la calle pide que se haga justicia, pide que se sancionen estos actos. ¿No siente usted, y se lo pregunto con mucho respeto, ¿no siente usted que quizá lo quieran tomar como chivo expiatorio para tratar de demostrar que sí, sí se está haciendo algo en contra de la corrupción, de la supuesta corrupción? Yo esperaría que no, evidentemente, y si así fuera, pues se van a encontrar un campo en donde no hay un ápice de corrupción y un ápice de ilegalidad en lo que se refiere a mi gestión. Eso lo garantizo. Ingeniero, aparte del señor Ramírez Corzo, ¿hubo otros funcionarios que colaboraron en que este pago al sindicato se concretara? Entre ellos el señor Rosendo Villarreal, entre ellos otros importantes funcionarios de Pemex. Ellos tampoco están siendo señalados. Pues es la estructura de Petrobras Mexicano que en su momento tiene que haber hecho lo que tiene consignado por la ley orgánica, que es su responsabilidad en temas como este. Ahora, insisto, espero que lo que hicieron ellos haya sido absolutamente legal y apegado a la norma y simplemente eso da más claridad a que, pues acá tampoco hay ningún piso de ilegalidad.